...que caiga el hombre más buscado del mundo en un hotel prácticamente solo y sin que se dispare un tiro en un enfrentamiento de este tipo. Y en contravía de una versión que escuchamos cuando hicimos el especial, es que él había dicho, yo no me vuelvo a dejar atrapar presos tanto bien. O sea, a mí me matan primero y que tenía instrucciones para que los hombres más cercanos, el síncrono más cercano, lo mataran sin la captura de la inmensa. Hay otra cosa que mencionabas, Gerardo, la importancia de quién lo captura, de que sea la Marina la que captura finalmente al Chapo Guzmán. Porque el poder de corrupción del Chapo era muy grande y lo había demostrado jugándose de la cárcel y había habiendo muchos operativos. Pero parece que este núcleo que se ha convertido en una especie de fuerza en la lucha contra el narcotráfico, el médico de la Marina, no pudo ser penetrado por esta capacidad de corrupción del Chapo. ¿Qué? ¡Cállate! Y sin duda el trabajo que seguramente va a ser un trabajo conjunto con la DEA de inteligencia, las agencias nacionales suelen ser un poco celosas a la hora de los reconocimientos, pero es muy posible y todo lo indicaría que acá hay una labor conjunta entre autoridades de Estados Unidos y autoridades mexicanas para la capital. Ahora, Gerardo, se empezaron a mover las cosas esta semana. Hubo operativos durante los cinco o seis últimos días, inclusive catearon la casa de una exmujer el jueves. Ella no estaba y los hijos tampoco. Y las fuerzas federales permanecieron ahí. Eso, claro, era un indicativo para quienes estaban dentro del caso de que algo pasaría. Para quienes lo vemos desde afuera, no era tan claro si no está en este momento. Bueno, vamos a volver a México con las últimas informaciones. También le pedimos a nuestro asesor en asuntos internacionales, a Jorge Castañeda, que nos acompañe. Pero volvemos a Ciudad de México con Alejandro Roldán, que nos tiene las últimas informaciones que están llegando, las últimas confirmaciones sobre esta, la noticia del día a nivel mundial, la captura del narcotraficante más buscado del mundo, el Chapo Guzmán. Alejandro, ¿qué nos puedes decir? Así es, Félix. Bueno, pues, lo que sí te puedo comentar es que extraoficialmente está confirmado el operativo que se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Marina de la Procuraduría General de la República, allá en Mazatlán. Este operativo, bueno, pues, no se tiene confirmado cuántas personas han sido detenidas, además del Chapo Guzmán. Las autoridades, de alguna manera, están, pues, tratando de dar información, pero obviamente sería hasta que den la conferencia de prensa. La Secretaría de Marina, bueno, pues, han dicho hace unos...